...con nuestras pequeñas charlas para poder ayudarnos a valorar el sacramento de la confesión. De modo general, repasamos para no olvidarnos el cuadro que vamos siguiendo. Señor, para ayudarnos en ese aspecto, uno dice, negativo de la vida espiritual, la lucha contra el pecado, para, digamos, sacar los obstáculos a la gracia, a los doles, a la virtudes, a los sacramentos. Y toda la vida de los sacramentos, toda nuestra vida, en valernos de los sacramentos es para unirnos a nuestro Señor. Son los canales habituales de la gracia, aparte de la oración, los actos de la victoria, las virtudes. Y dentro de estos sacramentos, vemos la penitencia y la confesión. En la última charla vemos lo que es la penitencia como virtud y como sacramento. Y nos centramos en las partes constitutivas de la penitencia, o sea, los actos que realiza el penitente. Para así poder aprovecharse de su confesión. Dijimos que es la constricción, dolor del armo y detestación del pecado cometido con propósito de no pecar en adelante. Explicamos cómo debemos estar conjuntos de nuestros pecados. La confesión que es la acusación de los pecados, hecha con el fin de conseguir el perdón de ellos, en virtud de la llave del reino de los cielos. Llámanse acusación. Nos acusamos, no vamos a contar algo, una anécdota, sino a acusarnos. Y esta, habíamos dicho, tiene que ser íntegra, sencilla, clara, discreta, dolorosa. En ese acto de acusación de nuestros pecados. Después vimos la satisfacción, que es aquella compensación por la cual el hombre ofrece a Dios una reparación por los pecados cometidos, según la disposición del sacerdote que le impone, unida con la firme resolución de reparar el pecado cometido en cuanto sea posible. Y habíamos dicho que, a veces, ahí es donde flackeamos. Voy porque no quiero morirme en pecado y no quiero renunciarme. Pero, igual, el sacramento me va a ayudar, que sea no abstención, sino constricción, ese arrepentimiento. Después, la satisfacción. A veces nos falta ese propósito de reparar. A veces no logramos tener esa firme resolución de apartarnos de lo posible pecado. o fin de resolución de, realmente, morir antes que pecar y ahí va fallando así como nuestra disposición, ¿no? Veamos ahora los efectos del sacramento de la penitencia. Los efectos que produce el sacramento de la penitencia en el alma del pecador pueden reducirse a uno solo, que es la sanción reparadora de los pecados personales cometidos después del bautismo, que es su gracia sacramental propia. Pero para entenderla mejor, veamos varios aspectos, así, de los efectos, de este efecto. Uno dice efectos negativos, pueden ser los reducirse a tres, lo habrán escuchado antes. Remite los pecados mortales con la pena eterna debida por ellos. Después, remite los pecados veniales. Remite siempre, total o parcialmente, la pena temporal debida por los pecados. Veniales o por los mortales ya perdonados, según las disposiciones más o menos perfectas del penitente. Pudiendo a veces ser tan grande su buena disposición, que en virtud de la constricción desaparezca toda la pena. Esta remisión de la pena temporal se realiza, así como lo indicaba antes, su ópera operada por la obra del mismo sacramento, en virtud de la misma absolución de la satisfacción sacramental y de la constricción del penitente. Es decir, el penitente va a arrepentir o se confiesa y hay un dolor así que destruye sus pecados. Ahí ve la malicia de sus pecados, logra entender lo que puede. Y realmente le va a dar una penitencia el padre, que está dispuesto a pagar esa penitencia, a hacerla, a cumplirla, a satisfacerla. Incluso su corazón está dispuesto a más. Y entiende morir antes que pecar, realmente. Son escalones por los cuales el alma va avanzando. Y es decir, las almas van a veces progresando ya en sus cuerpos, en su vida espiritual. Efectos positivos. También podríamos indicar tres principales. Nos infunde la gracia santificante. Y ello de un doble modo. Bajo forma de gracia primera, en función de la gracia. Esto es cuando el penitente perdió la gracia de Dios. Por un pecado grave. Y la recupera. Bajo forma de gracia segunda, aumento de la gracia santificante. Es decir, el penitente no perdió la gracia. Ya lo poseía y hay un aumento de extra gracia como efecto de la absolución de los pecados venianos. Después hace revivir todos los méritos. Como dice, muertos. Uno va subiendo, subiendo, subiendo. Y de repente el alma tiene la desgracia de caer, desbarrantarse. Lleva en sus pecados, se comienza, se penitencia. Vuelve a reclarar la gracia y la mitad de Dios. Y pues vuelve a empezar a no de cero, sino a sus méritos. Vuelve a revivirlo, dice. Y también concede especiales auxilios para no recaer del pecado y en orden de la santificación. Y así, por ejemplo, aumenta considerablemente las fuerzas del alma, proporcionando energía para vencer las tentaciones. Y entonces, el alma se encuentra más ayudada de Dios. De hecho, el alma va entendiendo que una confesión frecuente, por la confesión frecuente es que resiste la tentación, la que va corrigiéndose de sus inclinaciones o de sus vicios. Llena el alma de paz, consuelo, alegría, tranquilidad de conciencia. Uno a veces responde a ese acto humilde de confesar los pecados y del alma como que se le sale algo que la estragantaba, la garganta, o algo que le aportaba a esa verdadera paz. Comunica mayores cruces en los caminos de Dios, haciéndonos comprender mejor la necesidad de perdonar las miscurias, al ver cuán misericordiosamente nos ha perdonado Dios nuestro Señor. La malicia, o nos hace ver la malicia del pecado mortal, va pidiendo ese odio a lo que ofende nuestro Señor, va pidiendo con esas luces de Dios esa delicadeza con que Dios nos trata, esa delicadeza de conciencia que nos pide nuestro Señor. Eso en cuanto a los efectos negativos, como dicen, positivos. Veamos ahora las disposiciones para recibir con fruto el sacramento de la penitencia. Las mejores disposiciones para recibir, por supuesto, es, sin desquilarla, así como lo que habíamos dicho antes, las paces cognitivas, con tensión, confesión y satisfacciones. Podemos enumerar, en el catecismo aprendemos a los niños a decirle cuáles son las condiciones para confesarse bien. Decimos, salen de conciencia, pero antes de mencionar estos, primero es tener una fe profunda en el sacramento de la penitencia. Al recibir el sacramento de la penitencia, el alma bien dispuesta debe ser acto de fe. De repente, una es mucha, muchas almas que se van alejando de Dios, o ya viven la alejada de Dios, y dicen, ¿qué me voy a confesar con ese hombre que es un hombre como yo? Pero, ciertamente, es un hombre como todos los mortales, pero nuestro Señor San Pablo dice, hombre sacado de medio de los hombres, revestido de miseria, de sus pobres miserias, para que tenga compasión de sus hermanos. Pero la fe me hace eso, ¿ok? Tiene el poder de las llaves, la fe me hace ver que va a entender que, así, tengo miserias, mismo San Pablo que conoció el tercer cielo, dice, pero para que no se van a morir, se le dio un aguijón en la carne, dice, pedí que se me quite y me respondió, mi gracia te basta, mi fortaleza se ve en tu desminuidad. Entonces, el espíritu de fe es el que nos hace entender que ese hombre que es sacerdote, tiene el poder de las llaves, que tiene una gracia de Dios para ser un buen juez, que no me va a condenar, sino va a querer salvarme, va a ser un abogado a mí, al mismo tiempo, me va a indicar cómo debo obrar ante el justo juez que es Dios nuestro Señor, es médico del alma, conoce las llagas que ha dejado el pecado original, pero la fe me dice eso, va a conocer mis llagas, voy a mostrar mis llagas, va a dar ese remedio que necesita mi alma, es pastor, sabe qué alimento va a necesitar, mi alma tal vez, así, anémica, encrenque, enfermiza, sabe qué pastor da, a esa pobre oveja que necesita de este pastor, y también es el padre, pero la fe me hace entender, dice el San Pablo, doble mi rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, del cual proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra, es una fe me hace entender que, por algo le digo al sacerdote, pura que tiene el cuidado de mi alma, le digo Padre, que ha aprendido de Dios, nuestro Señor, es decir, va a tener una actitud paterna con las armas, pero la fe me lo dice, también la fe me hace entender y ver la eficacia santificadora de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que los efectos o el fruto que va a sacar mi alma de la confesión, es el perdón de mi pecado, es curar las heridas que vienen, por la sangre de nuestro Señor, entonces, pero la fe me lo dice eso, creo que era Santa Catarina de Siena, creo que decía, voy a la sangre, es decir, a la sangre de nuestro Señor, cuando iba a confesarse, también, debemos tener fe, en el carácter sacramental, de ese sacerdote que va a absorber los pecados, por el poder de las llaves, pero es más que me hace entender, que por muy terribles que sean los pecados del cristiano, dice nuestro Señor, yo no quiero la muerte del pecador, sino que es intercesable, la fe me hace entender, que el sacerdote va a escuchar mis pecados, me va a dar el remedio que necesita mi alma, me va a ayudar a seguir en la gracia, o a recuperar la gracia, entonces, debo tener una fe con la voluntad, y, debo alimentarla cada vez más, pensando en eso, nuestro Señor me ha dejado en su bondad, así, en sus limitos, también, en el examen, en el examen, dirigente de los pecados, otra de las disposiciones, el examen de conciencia, dice que tanto mayor cuidado, cuanto más numerosas son las faltas, en que cae el penitente, y cuanto menos conoce su interior, por eso creo que cada día, hacen su examen de conciencia, y se confiesan regularmente, porque cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, una vez al mes, según sus necesidades, apenas tiene la necesidad, debe decir, almas que van conociendo sus heridas, o sea, que por la soberbia, siempre se le ataca, entonces, voy a ver distintos aspectos, así de ser heridas, de mi alma, que a veces es así, que el respeto humano, y regularmente, se confiesa, va conociendo su alma, sus heridas, y le es más fácil, ¿no? Y el examen es el que me ayuda a conocer, más si antes de acostarnos, hacemos nuestro examen de conciencia, más conocemos nuestras heridas, que ayuda, ciertamente, cuando me prepara a confesarme, así que, hice estos aspectos pecados, y queda en la memoria, o bien, si me lo olvidé, al menos, antes de acostarme, hice el acto de confesión, pero lo que voy es, ese examen es el que nos ayuda a conocerlos, a conocer nuestra conciencia, para estas, para esto también, este examen, quiero decir, es el que nos ayuda a ver las causas de nuestros pecados, las raíces, no irnos por las ramas, sino ir al tronco, ir a la raíz, entonces, por supuesto que, quien tiende a ser escrupuloso, tiene consejos de su confesor, para que, no escabe en ciertos lugares, en ciertos pecados, en ciertas tentaciones, entonces, eso es cada uno muy distinto, a los confesores que le voy a indicar, para que se ayude y haga, exámenes de conciencia, así también, evitamos, caer en la rutina, me confieso, por confesarme, no, me confieso, porque, necesita mi alma, esa herramienta, examina mi alma, para, tomar ahí, un propósito firme, en ese punto ahí, que, voy flacando, otra de las disposiciones, la constricción, tan perfecta, como sea posible, ya hemos hablado, de una de las cualidades, la constricción, de la más importante, de la disposición, es para sacar, el mayor fruto posible, de la recepción del sacramento, cuanto más intensa, sea la constricción, y más perfecto, sea el motivo, que la produce, es decir, el amor de Dios, consideración de la, infinita bondad de Dios, su misericordia, el amor que nos tiene, también los sufrimientos, que pasó Cristo, lo ingrato que fuimos, con nuestro Señor, lo ingrato que es, nuestros pecados, para con nuestro Redentor, para con nuestro Padre Amado, por eso me hace, me ayuda a tener, una constricción así, perfecta, por eso una práctica, que regularmente, viene la misa en la mañana, ofrecer la misa, por sus pecados, ofrecer la misa, viniendo a Dios, que le dé una constricción, perfecta de sus pecados, o bien, viene la misa en la tarde, mientras hace su examen, ofrecer esa misa, que se está diciendo, por sus pecados, viniendo a Dios, esa constricción, de sus pecados, y era el principio, de tres, el Señor aplacado, por la oración, de este sacrificio, concede la gracia, y el don de la penitencia, y perdona por ella, los crímenes y pecados, por muy grandes que sean, y el don de la penitencia, por ese principio de la misa, voy a adquirir esa constricción, voy a pedir a nuestro Señor, que me dé ese, dolor perfecto de mis pecados, y ayuda para, tomar propósitos firmes, y para dejarme del pecado, otra de las disposiciones, confesión humilde, y dolorosa, una de las causas, que explica la extremidad, de muchas confesiones, es el defecto existente, en la confesión misma, de las faltas, esta acusación, no tiene suficientemente, el carácter, de una acusación, dolorosa, unida a las humillaciones, de Cristo, nuestro Señor, tomó sobre sí, todas nuestras iniquidades, y cisaías, y cargado con ellas, las expió, sobre la cruz, pero quiso dejarnos, a nosotros, una parte de la expiación, que Él exige, para perdonar nuestros pecados, por eso hace falta, que en el tribunal, de la misericordia, nos sintamos cargados, de nuestras faltas, de nuestras hidratitudes, de nuestras miserias, es necesario que la pajeza, y la falta de delicadeza, de nuestros pecados, y nuestras infidelidades, pecen sobre nuestra conciencia, unidos a Jesucristo, en sus humillaciones, a causa de nuestros pecados, seremos purificados, por la inmensidad, de sus expiaciones, entonces, unirnos, de hecho ayuda mucho, meditar la, sin la pasión, sin la pasión de nuestro Señor, para prepararnos, para confesarnos, estar ante nuestro Señor, crucificado, ante nuestro Señor, sin coronado de espinas, sin juzgado, sin juzgado, para juzgado y mal condenado, para detectar nuestros pecados, otra de las condiciones es, voluntad firme de corregirse, en propósito de la enmienda, otra vez sucede, que la confesión, es poco justuosa, porque la voluntad, de corregirse, no es, mantenida en la vida, de cada día, con bastante firmeza, después de haberse reconocido, culpable, aunque solo sea, de faltas veniales, y de la máxima importancia, para el interior, guardar en el alma, una voluntad eficaz, y un propósito firme, de no entregarse ya, esas negligencias, ni a nada que pueda, desagradar, a Dios nuestro Señor, entonces, ponense en de, nuestro Señor, esto es mejor validar, ver a nuestro Señor, coronado de espinas, y ver a nuestro Señor, así flagelado, son mil pecados, tiernitos, lo han condenado, lo han coronado de espinas, y, y yo con toda, la vergüenza, lo han desgraciado, y, y soteando así, la sangre de nuestro Señor, entonces, de ahí debo tomar fuerzas, si no, dame fuerzas, que no quiero, que sotean tus sanzos, otra vez, para ello, no hay que, contentarse por un propósito, general, de no pecar, es necesario, tomar además, una resolución, clara, concreta, enérgica, y poner los medios, necesarios, para evitar, tal o cual falta, o adelantar, en la práctica, de la, determinada, entonces, por eso, decidí, que en el examen, me ayuda a ver, unos que ven en las armas, le damos en el tronco, la raíz, entonces, no es suficiente, a veces decir, soy orgulloso, soy soberano, si, todos, somos un hijo de Adán, un viejo, nosotros, la soberbia, la orgullosa, y que, sí, no es suficiente, también, de decir, quiero ser santo, pero, sí, más vale, que queremos ser santo, para entrar al cielo, pero, esta virtud en concreto, así, de paciencia, de ansiedumbre, de humildad, de felicidad, que debo practicar, debe ser así, propósitos, muy concretos, firmes, enércitos, para que puedan ser, eficaces, entonces, vuelvo a decir, fe profunda, entonces, para, aprovecharme de nuestra construcción, examen dirigente de los pecados, la construcción, y lo más perfecta que sea, confesión humilde y dolorosa, y la voluntad firme de, corregirse, les mencioné, también, que yo no, a, vean un poquito, lo que es la, confusión del corazón, el espíritu de confusión, fuera del sacramento de penitencia, un medio excelente para asombrar, a dicho sacramento, toda su eficacia santificadora, es la confusión del corazón, consiste en un sentimiento habitual de dolor, por haber ofendido a la divina bondad, y de deseo de darle una satisfacción por los propios pecados, esta disposición, sobre todo, de la construcción perfecta, del amor arrepentido, y lo hace practicar, en grado sumo, la virtud de penitencia, o penitencia interior, es lo que vemos en, en San Pedro, que cada vez que despertaba, por el canto de braño, se acordaba de su traición, lloraba, lloraba sus pecados, nunca desconocía el perdón de Dios, pero, volvía a ver su traición, volvía a ver el perdón de Cristo, nuestro Señor, y estaba dispuesto a expiar sus pecados, tanto así que, no dudó en dar su vida, como nuestro Señor, y, al darle a muerte, el cruz, vivió con humildad, y se había puesto cabeza abajo, para el digno de mi iglesia, y mi cara de maestro, pero, tenía ese, dolor de sus pecados, nosotros lo mismo, a veces, estamos de crucifijo, ante nuestra Señora, de la Rosa, o la imagen de la Virgen, y, tener delante, nuestros, nuestros pecados, pero no para ser espiritualosos, no, no estarbando, haciendo nuestros pecados, sino, de pecado, así que, y, el querido amigo, pecado, el pecado, el Señor, y, y, así como el, dijo, de su prodigio, madre pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de llamarle un hijo tuyo, nací a ver como un coronario, como un cielo tuyo y su arrepentimiento ya había pasado, cuando dice iré a la casa de mi padre, volveré, pero hoy había en su corazón esos sentimientos de todo su pecado cuando expresó su padre o abandonó y llevó esa vida así, desastrosa, entonces iba con ese corazón un confinio, dispuesto, padre, sé también como un coronario más, no como un hijo, un cierto, y la mandarina, Santa María de la mandarina, lo mismo, cuando le dice nuestro señor, vete y no vete más, va y no venga pecar más, a quien amó mucho, se le tardaba mucho, entonces ese amor que después tuvo a Dios nuestro señor, cuando estuvo en esa humildad y en ese dolor, en ese pecado, cuando va a llorar a la tumba de nuestro señor y no lo encuentra y no le importa y le gusta encontrar a nuestro señor y nuestro señor se le aparece y no lo reconoce, inmediatamente expresa lo que tiene en su corazón, si vos lo has tomado, dije no te lo has puesto, yo voy a ir a buscarlo, yo lo voy a traer, entonces ese es su corazón así, de amor que detenía nuestro señor, excepto que reconoce que era nuestro señor, pero estaba dispuesto a todo su corazón, así, que se ha convertido después de su vida pecaminosa, los efectos de esa confusión, con la cual debemos, digamos, mirar, trabajar, una viva detestación de los pecados cometidos nos da eso, nos ayuda a detestar nuestros pecados, cada vez que vienen nuestros crímenes así, nuestras traiciones de nuestro señor, la confusión hace que los despeciemos, los detestemos, o la confusión mantenida en el alma hace que el pecado sea considerado como el único mal y la única desgracia digna de ser temida, morían de ser temida, morían de ser temida, decía el santo dominista, entonces, decidos santos, temían, sobre todas las cosas, no puedo decir, hacer el pecado, defender a nuestro señor, entonces, eso produjo la confusión de corazón, también otro efecto es un deseo ardiente de reparar los pecados cometidos, y la confusión hace que el hombre se une a Dios en su justicia, exigiéndose una expiación y satisfacción por las ofensas hechas a Dios. Entonces, los niñitos de Pátina vivieron eso, eran chicos inocentes, pero cuando ven el sentido de los pecados, que es la infierno, ven la santidad de Dios, que les mostró la Virgen a Dios, que les fue a llevar al cielo, se unieron a esa expiación de nuestro señor, de la Virgen, y no habían, no llaman el modo así de expiar esos pecados, en su unidad de los esos pecados, inocentes, puedo decir, pero los que hacían el castigo del pecado, los que podían expiar por los pobres pecadores. Así también, normalmente, el espíritu en conjunción nos lleva a pagar cada uno de los pecados, unirse a esa justicia de nuestro señor. Entonces, no hay santo que no haya tenido ese espíritu de expiación, de satisfacción de los pecados, de pagarlos, no solo los propios, sino los del prófimo. Entonces, teniendo esta conjunción, pues tendremos esa actitud de repararse de nuestros pecados. También otro de los efectos de la conjunción es la perseverancia en el camino de la perfección. Por la conjunción, si es viva y habitual, fortifica al alma en el deseo de agradar a Dios, la mantiene una santa humildad, la hace vigilante contra las tentaciones, la ayuda a modificar sus instintos desordenados y las tendencias perversas que podrían arrastrarla a nuevas faltas, y se convierte así en un poderoso instrumento de purificación. Entonces, logra entendernos todo. Es decir, la cabeza logra ver los peligros, logra entender los hechos de pecado y un poco logra ver así. En los que nos esperan, los que nos esperan, los que nos esperan. Entonces, San Pablo le va a decir, ¿quién nos apartará de la calidad de Cristo? Entonces, logra vamos a entender esa expresión. ¿Quién nos apartará de la calidad de Cristo? Nos hace entender esa indemnidad que debemos tener en el camino del alma. Perfección. También otro de los efectos es fuente de paz y de confianza, porque conserven el alma juntamente con el sentimiento de nuestras ofensas, el recuerdo de los perdones divinos. Entonces, cuando a veces se viene a la cabeza, Dios permite, recuerdo de pecados pasados, aún confesados, aún inspirados, no es que quiera nuestro Señor como a refregarlo en la cara, sino, quiere quedarlo como San Pedro, mirar a nuestro Señor, Señor, ¿sabes que te amo? Señor, no lo sabes todo, ¿sabes que te amo? ¿Sabes que estoy aquí contigo, Señor? Entonces, vos lo sabes todo. Él conoce todos los desafíos entre nuestra pobre alma. Y, conoce, así, lo que hemos sido capaces de hacer, así, de sobredeciendo a nuestro Dios. y conoce también que sin la gracia de él podemos volver a ser las peores criaturas es eso digamos nuestro señor va mostrando al alma que nuestra herida y grande que hemos visto, la herida que dejó el pecado original que eso se sumó en tus malos águimas en tus pecados que eso se suma que esas heridas en la medida que no reciben la gracia por la oración, por la oración, por los sacramentos esas heridas vuelven a estructurar esas heridas vuelven a abrirse y puede ser que el alma tiene que ser peor que antes como dice la escritura el enemigo va y encuentra la vida a su casa y va a algún punto peor de ser él y si no se le hace resistencia el hombre es peor todavía sabe nuestro señor eso y eso es lo que debemos entender entonces el sacramento de penitencia viene a sanar cada vez más esas heridas que tienden a sucurar esas heridas que tienden a ser como una llaga abierta así que produce el suelo fetidez entonces viene a sanar eso y eso es lo que debemos mover y soy capaz de los peores crímenes ya nos ha perdonado nuestro señor a mi lado de su gracia podemos alcanzar esa santidad que él que requiere para nosotros que requiere para nosotros que requiere a nosotros y ser ser santos como vuestros padres que requiere santos entonces él nos dio esa capacidad con su gracia y eso es lo que nos entregamos en esa en ese camino y es esa tablita de la de nuestra salvación la confesión es esa la confesión o sea aprovechemos las veces que nos vamos a confesar si es algo serio o grave hoy nos vamos a confesar en su oración de la mañana en su misa hoy quiero realmente lavar mi alma a la salida de Cristo quiero avanzar algo más quiero ser como más dócil a lo que me quiera invitar nuestro señor a mi me dice que se entreparece que el alma sube cuando yo me quiera para aceptar para ser dócil esa invitación de nuestro señor me voy a confesar para ir sanando esa vida de mi alma esas cuatro heridas voy a confesar me va a guardar de mayor fidelidad a nuestro señor para detestar mis pecados verlas y con un tranero esto no significa que no sé si a un que no sé que no sé que no sé ni muy así cada día que sea rutinario cada semana me debo confesar ahí se puede caer en un día si no eso pasa de vez pero preparen su confesión confiden esa gracia de su confesión revisen su propósito entonces si a veces ustedes dicen otra vez en lo mismo tal vez no le están poniendo remedio entonces se trata de eso de que aprovechen de todo ese sacramento esa tabla de salvación que han dejado en nuestro sobrado entonces esperemos que los ministros que les haya ayudado en eso y lo hacemos para que se vea gracias